Sobre la zona ¿Qué? Pues no, nada más, ¿dí? No, con los bocos Primero, ¿no? No tengo que dar, pero... Hemos aguantado hasta el final ¿Eh? Si me gusta, coño Hemos querido, Jesús y yo... ¿Tos banderas más? ¿Otra vez? ¿Y tú? Dos, tres, más, oye, ¿no? Y ya nos ha caído sin marcar Y 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 nos ha caído sin marcar Vale, aquí nos ha marcado Ahí ¡Ahí! Hay un adelante, dice En un boom No, lo queye hasta ahí Me va a trabajar No, ahí va, perfecto Ahí ¡Qué más! He marcado Ya, ya que sí, ahí nada Te lo marco El micrófoto ¿Qué es el auto que hay? Ignorad eso Que a 22... 21 grados Así voy por aquí saco a la primera, a esta ahí está aquí vamos huevos diríjese a la siguiente zona y asegura el perímetro el objetivo principal es matarlos a todos esto es un puto puto quiero dejarlo que a mí me quede ¿el helicóptero? ¿te lo habéis tirado? yo no he tirado más que casi esa explosión está asegurando el mínimo chico, ¿has mirado allí? ¿a cuánto? ¿la torre? no, la torre no, tengo tarjeta tengo tarjeta de bunker el bunker está aquí el bunker está aquí el bunker está cerca cambio de ubicación yo he cogido otra luz yo he cogido otra bandera coge la bandera cambio de ubicación diríjese a la siguiente zona y asegura el perímetro mismo, ¿vamos tuyo? miri, ten cuidado de gente ¿eh? aquí tengo gente ¿vamos con ella o qué? no, 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 no quedaos ahí, cogeis la otra pero yo tengo que dar una pequeña vuelta una pequeña vuelta chico, vamos por aquí vamos por aquí arriba me dejamos caer que está aquí la bandera avanzo cuidado eh vale, pillar ahora la última y nos vamos ya no están viendo chico no creo datos de reconocimiento vamos al lado nosotros nos vamos por el bunker si tu vas a tu por lo menos coger un coche y empezar a tirar para allá no tenemos coche acabo de marcar un vehículo oye Tito quédate aquí datos de reconocimiento obtenidos en el bunker vale voy ya por la otra bandera mismo cogete si quieres las cajas quedan ahí Tito intentaré subir por la montaña para arriba dirígete a la ubicación marcada y asegura la zona bueno la bandera está aquí a la mía la cojo yo y la coge vosotros vay cogiéndola si quieres ya la voy para allá puto pero más vale que tu fueras tirando para el bunker tu y el tejo y tirando para el bunker el mismo y yo hacemos la bandera y vamos para allá coño mi placa yo tío coño no se ha mirado este a su vez yo también voy tarta está mal en lo alto me damos por culo solicito reconocimiento en mi posición UAV entrando en la zona vay ahora un carro lo tengo de los carros madre chupo por culo para el muchacho no 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 tengo un coche aquí tengo un coche aquí hay un trophy desplegado me sentaré Me vengo, me vengo a escucharme, me vengo a ir para acá Porque están en el metro y tengo gente aquí ¿Está donde nos vamos? Pues es donde salga la polla, yo que sé Tienes que ir a un carro, ¿no? A ver... Por ahí está un carro y quedamos en el carro No hay que salir un barco por ahí No hay que salir un barco por ahí No hay que salir un barco por ahí ¿Han visto el carro? ¿Suministros aquí hay un bebé? ¡Fontrato completado! ¡Tengo tarjeta ropa! ¡Ay, no me intento aquí, tío! ¿Dónde hay de corazón? ¿Recipito? Sí, pues vengo a recogerse, vamos a otro punto ¡Qué buen guy! ¡Me lo he dicho! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Tengo que ir a tomar un ruido! ¡Es que armamos, no es esto! Sí, estamos con el de la puta, ¿no? Estamos, estamos, estamos Pero... Estamos aquí al lado, pero vamos a tomar el barco Estamos, que digo que si no, vamos a tomar el barco El gas está en camino El gas está en camino ¡Eso es un barco de la gran puta! y viene el gas, que se haya parado ¡Ya! ¡Dos puestos, dos bunters! ¿Aquí te digo? ¿Aquí te he notado? ¡Te toca de pasajeros! ¡Vamos, la mía! ¡Aleís, ahora yo he llegado! ¡Vamos! ¡Vamos, la mía! ¡Vamos, la mía! ¡Vamos, la mía! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mierda, esos vienen aquí. Vienen eh, vienen. UAV enemigo encima. Sistema Trophy despliega en un objetivo. Y helicóptero, 49. Vale. Ahora viene un hotel a 46 metros. 30 metros, coño, que tengo ahí, hay a uno. 46, está viniendo eh. Bien, 39, vienen 2. ¿Dónde puedo echar la caja? Puerta, puerta. Tenemos gente. ¿Dónde tenemos aquí gente? Espera. 32 metros. 100 metros. Por detrás otro. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. Entrega de armamento en camino. Soldado. Un UAV avanzado hallao. Más por culo. Ahí he dejado las cajas de la arma, si queréis coger la escopeta, ahí lo tenéis. ¡UV enemigo encima! Joder, está ahí, mira el radar, tío. Vengo, mierda, porque le ha cagado, le ha cagado. Pero bien, 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 le ha cagado. Ah, yo tengo la escopeta, no tengo... Munición. Yo cogí, yo cogí, yo cogí, yo cogí. No, muy bien, no. Hay que borrar, 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 hay que borrar. No, no, pero... Puto, si la cambias, te te queda el radar ahí en la caja. Ah, pero vale, vale, vale. Yo habré dejado un radar. Yo llevo, tío, has dejado tus ridolas, tío, para que las tees tú, y yo tú lo remate. Claro, va. No, yo las torridoras no. Ahí cambiamos antes. Bueno. Yo cogí mi escopeta de fuego. Yo cogí mi escopeta de fuego. Verás. No pillamos alguno por delante. Pero... Vigilar la puerta. Yo estoy vigilando donde estoy puesto la mina. Enfrente. Por si tengo alguno... Reposicionándome. Olvidados peso. Y tengo, y tengo el arma con tu caja. Es decir, que como entre uno no se escapa. Tengo tú ahí, y yo con el mismo para allá. Ya. ¿Y el puto dónde está? Yo estoy aquí, en la sala de al lado. El cuchillo... ¿Escuchió la puerta mismo? Era maldita. Eh. Puerta, eh. Parece que van a la caja. Madre mía, el regimiento de ahí. Ahí te pillan. Ahí te pillan. Ahí te pillan. ¿Me pillan, tú crees? Sí. Mira por la escalera. Mira por la escalera, me lleno tú bien. Mira por la escalera, me lleno tú bien. Mira por la escalera, me lleno tú bien. Por la escalera, no. No, yo no veo escalera ni idea nada. Estoy justo en la esquina de la puerta. Toma por tuyo, el perro. Hola. Te he mandado al gulag. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. No. No vas al gulag hijo de la gran puta. Han muerto. Qué p***a. Justo lo mató cuando se relaciona el gulag. Eh, que ha tirado eso. Bien, mismo. Aquí, aquí tienes el detector mismo. Bien, tienes el detector, eh. Si quieres, aquí hay tres. Viene, viene, viene por aquí. Dos equipamiento táctico aquí. El 22. Eh. Mina. Está aquí ocho metros. Si alguien puede, aquí hay minas, cogerlas vosotras. Y las ponga, el que no tenga minas se las ponga. El que no tenga minas. No tire, mismo, ah, estaba iba a tirar munición, estoy lleno tío, mira, lo voy a hacer. Yo también. Pues tirar las placas y coger, tirar placas y coger. Aquí ya hay blindaje. Que nos quedemos sin. Mismo, mismo, ponlas con las minas, tengo que verlas con yo. ¿Has tuyo minas? Pues ponlas, ponlas mismo, ya las tengo para poner dos más. ¿Reventa las dos? Si, las tuyas las sí. ¿Dónde la habéis puesto? Ahí. Yo he puesto, yo he puesto una ahí escondida y otra ahí. Vale, la puerta de abajo. La puerta de abajo pongo yo una. También. Una vez. Y lo que tenía que poner es una torreta. ¿Te pongo una torreta, puto? No, ¿para qué vas a poner una torreta? Hombre, no. Vale. No estamos de puta madre. El gas se está acercando, trasladando zona segura. Luego, me parece que podemos hacer el cambio hasta la otra nave sin tener que salir de ahí. Un enemigo encima. A ver. Me parece que podemos venir por aquí. Siempre que no tengamos nadie arriba. Sí. Podemos cambiar por el puente. 44. Ahí en la otra nave. En la otra nave sí tenemos gente. En esta, ¿no? En esta, ¿no? Voy ahí. Sí, tenemos gente. Olvidadlo. Sí. Están escondidos. No se ven. He puesto solo una mina, ¿no? O sea, que tengo otra para poder. El gas se acerca. Yo tengo una caja de armamento todavía. Todavía para tirarla. Yo también tengo otra. Yo también tengo otra. No, nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que ir a ellos ahora y luego venir para acá. Ah, no, tenemos máscara, ¿no? Que aguanta la máscara. No, no aguanta la máscara. Ataque racimo enemigo en camino, a cubierto. Solo quedáis 25. Sigue esforzándote así. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. 25. 25 metros. 25. 3. Vienen. ¿Y tú? Eh, están midiendo. Esos son nuestros, eh. 28. 28 metros. 28 metros. 3 hay, ¿no? Sí, hay 3. Eh, eh, 19 metros. 28 metros. 235. El gas se está en camino. Acercándose, eh. 23 metros. Tienen 5 metros. Han revivido a uno. 5. Están aquí. Están aquí. Están ahí. Han pasado debajo. Sistema Trophy desplegado. Se van para aquí. Se van para donde el puto. Donde el puto está. Sistema Trophy desplegado. Tengo 2, eh. Están por detrás del puto, eh. 24. Queda uno. Se han cargado a uno. Dos. Hay dos putos. Ahora. No me entro. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. No. Me tira. Me tira. Me tira. Me tira. El gas no lo detectaba. Hijo de puta. No me tira. Ahí entro, eh. Coger el racimo y tirarlo. Coger el racimo y tirarlo. Tirarlo. Blanco marcado. Enviadlo. Vamos. Aquí Loader 2-0. Recibimos. Ataque recibo lanzado. Tienes que cambiar de nave. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Quedaros por ahí. Quedaros por ahí. Ahora tenemos que volver para atrás. Estáis perdiendo terreno. La puerta. Hay que cerrarla. Se junca. Perfecto. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Hay que iros para el otro lado. Eh. Puto. Por favor. Para nave. Para nave. Mejor. No te entretengas con eso. O sea, mismo. Ya tendréis que volver otra vez para atrás. Ahí, 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 ahí. A ver qué vamos, eh. Tirar racimo. Tirar racimo. Tirar racimo. A ver si perdió alguno ahora. Cuando se muevan. El gas está bajando. Deberíamos ir hacia la zona segura. Blanco marcado. Enviad. Esa vez tiene que mover, eh. No salgáis por fuera. Recibido. Ataque racimo lanzado. Ataque racimo lanzado. No me dais. Tira abajo. Tira, ¿sú me te has pegado? No. Está bajado para aquí. Está bajado para aquí. Claro, aquí. Claro, si estáis dentro cubierto. Ahí, el tejado, si os tiran un ataque, os lo coméis. Ya se está acercando. Mira, puto. Ahí los que nos fueran en la calle, los peñan los dos. La calle. El tiempo se acaba. Terminad la misión. Buenísimo. Buenísima. Nuno, te queda uno. Os queda uno, eh. Contacto. ¿Dónde está? Otras putas. Otras putas. Buenas. 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 No, pues sí, coño. Cuchillo, eh. Y de cierto, con que no. Pero la escopeta me he cargando todo, eh, puto. Ay, escopeta. Black. Aún te crookedas con las máscara. Como me cabrías? ni con mis chopetas. Y con la morra. ¿Qué? ¿Para el coronavirus? ¿Para el 35? ¿Para eso?